Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón No deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no estoy olvidando Mi alma loca, me habla de cómo Le repite tu nombre a cada instante al corazón Escucha tu voz en la noche, ay amor Mi alma loca, no te olvides, no Mi alma loca, me quita tu valor De besar otra boca y escaparme de tu amor Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón Mi alma loca, no deja que te olvide el corazón